¿Cómo enviar dinero a través de Entera Key, Transfer en RBC Royal Bank? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, les mostraré cómo pueden enviar dinero a través de Entera Key, Transfer en RBC Royal Bank. Entonces, para hacer eso, en primer lugar, vaya a cualquier navegador web en su dispositivo móvil o escritorio y en la barra de direcciones web, simplemente escriba en RBC Royal Bank, com. Después de eso, simplemente inicie sesión en su cuenta tocando esta opción aquí mismo. Después de eso, una vez que haya iniciado sesión en su cuenta, su página de inicio se verá así, donde simplemente tendrá que aprovechar la opción Productos y Servicios, que está justo aquí. Ahora, una vez que esté en este espacio, tendrá que aprovechar las facturas de pago de opciones y transferir fondos. Después de eso, en este espacio, simplemente tendrá que ingresar desde qué cuenta enviará a qué cuenta enviará después de eso. Simplemente toque la opción Entera Key, Transferir Destinatario. Después de eso, ingrese el monto, la frecuencia, la fecha y, una vez que haya hecho todo eso, toque la opción a continuación. Ahora, le pedirá que agregue un nuevo destinatario para su Entera Key, Transfer. Así que, en primer lugar, introduzca el nombre. Después de eso, tendrás que ingresar su dirección de correo electrónico o su número de móvil como datos de contacto. Después de eso, si lo desea, puede agregarlos a su lista de beneficiarios, pero si no lo hace, simplemente omita este proceso. Después de eso, elija su idioma preferido y luego toque la opción siguiente.